hola qué tal cómo están nuevamente bienvenidos a este su canal yo soy asinorep y bueno pues les traigo a compartir la reseña de estos painting gel estos que están viendo aquí en su pantalla son painting chicos son painting gel de la marca de tokyo tokyo nails aquí está la cajita ya se las debía ya se las había prometido hace tiempo y pues no me había dado el tiempo me sorprendí me sorprendí bastante porque la verdad yo pensé que eran sólidos no pensé que fueran geles con decoración si he visto yo varios painting gel que traen glitter o que traen más que nada glitter porque si son painting gel se supone que son para pintar que son para hacer delineados para hacer dibujos para hacer mano alzada no tanto cola de sirena o decoraciones más grandes en esta ocasión es la gama cosmos como pueden ver aquí es una gama de esta marca que ya hemos platicado que por cierto voy a aprovechar y mencionarles porque en un en el vídeo pasado donde les mostré las las gamas de gel no sé si se acuerdan que les decía yo que decía en el aquí que no decía hecho en china decía prc entonces les decía yo de dónde es porque tiene la bandera de japón o sea no me checa y no me dice de dónde dónde están hechos bueno pues efectivamente son geles hechos en china pero están siendo importados por la marca de guapísima que a su vez pues está las marcas aunadas a ella felini princess golden nails creo que también es una una rama y hay otra marca son esas marcas las que están todas unidas a guapísima y bueno siento yo que le invierten demasiado en mercadotecnia es muy buen producto la presentación está perfecta la caja es divina es un cartón bastante duro bastante resistente para que aquí guardes tus geles esta es la presentación yo aquí los tengo ya abiertos quiero que los vean hice ya los muestrarios me adelanté un poquito para que ustedes pudieran ver déjenme ver la luz es lo que me interesa mucho es la luz que pudieran conocerlos ahora sí los abrí solamente en una parte porque el abierto abrirlos completamente hace que se sequen su durabilidad baja bastante si les quitamos todo en la protección de aluminio que trae entonces yo creo que esto es más que suficiente para que ustedes puedan apreciarlo vean este sería el color plata que viene a ser este así les voy a dar mis y mis no en primer lugar bueno pues el contenedor es igual a todos los conocemos de todas las marcas manejan una cantidad de supuestamente 8 mililitros lo cual definitivamente no es porque este mismo envase supuestamente lo traen los de 5 y dirás tú no pero es que ahí no se puede saber por eso déjenme ver si este lo puedo sacar hay uno que ya venía a esto quiero que vean esto o sea realmente lo que trae de producto es esto más o menos esto estoy tocando miedo hasta aquí ustedes creen que en el ancho del pincel son 8 mililitros yo no perdónenme discúlpenme que yo ponga en duda todo pero la verdad es que no lo creo desde ahí pues siento yo que no está bien que nos nos lo digan así los envases por la parte de abajo pues ya vimos son huecos entonces no no pienses tú que porque tienes este contenedor lo vas a tener lleno de de producto no es así la mayoría pues nos engaña en cuanto a la calidad en la pigmentación sí definitivamente es están muy bien pigmentados aquí te los voy a mostrar ya con con él el acercamiento de la cámara permítanme tantito para que enfoque vamos a ponerlos todos cerca y es que ahora batallamos con la ahí está este es el rojo si ustedes se fijan el rojo se ve un poquito más traslúcido que los demás pero esto es por cuestión de cantidad debo de vivir o puse más en las demás que en este fue el primer brochazo y dije yo bueno lo voy a saturar le di una segunda pasadita pero no se lo di saturado como se lo di aquí en el azul vean el negro si está súper pigmentado este casi ni batallé y es un negro holográfico quiero que le pongan mucha atención es un negro holográfico que está preciosísimo me encantó ese sí me gustó mucho en cuanto a los otros son pues comunes les voy a decir algo que yo tengo la impresión no siento que sean painting gel siento yo más que se fueron por el lado de los platinum gel no sé si ustedes los identifican los ubican son esos geles que se pusieron muy de moda que muchas veces en diseño nos preguntan cómo le hacemos para obtener ese brillo extremo es ese tipo de gel exactamente es ese tipo de gel entonces yo siento que para mano alzada a mí no me funcionarían tanto porque son esta gama en particular pues tiene tiene decoración tiene glitter pero puede ser para relleno aquí voy a poner sobre esta basecita que es mate vamos a intentar poner por ejemplo este es un gel que yo lo siento bastante pesado lo cual es bueno porque para nada se te va a correr para nada para nada vamos a ya saben que el painting gel se trabaja con muy poquito y aparte pues tienes que estar descargando pero para delineados está perfecto para delineados que quieras que resalten está súper perfecto para rellenos por ejemplo si tú hicieras una mariposa que es lo que se me ocurre ahorita podría ser que te funcione muy bien por el hecho de los destellos por aquello de la decoración del glitter pero para hacer mano alzada básica pues no definitivamente no porque por lo mismo que les digo que trae el detalle de la decoración habría que ver las otras gamas de que es un buen producto es un buen producto de que es de calidad obviamente si se nota aquí simplemente con destaparlos te das cuenta si me molesta un poco con con la parte de que la cantidad como que no no checa y no es que sea yo experta en en darme cuenta con los con lo las cantidades pues o sea de que hay nada más porque lo vio lo hubiera pesado es que yo creo que todas tenemos la idea ahí de de toda la vida de que esto más o menos pesa medio kilo esto más o menos me da 100 gramos o sea ya nacemos con eso no o las que nos las que somos amas de casa sobre todo entonces aquí 8 mililitros no lo son o sea simplemente te estoy mostrando el envase 250 pesos estamos hablando de 13 dólares aproximadamente es el costo es una gama digamos que los precios oscilan entre de medio a caro hay más económicos también los hay más caros pero los compraría como les digo más como painting gel es mi opinión sin embargo tokio pues son buenos productos yo creo que son de calidad se los repito y les mencionaba lo de china pues están hechos en la abreviatura esa de prc es la república popular china entonces es más de lo mismo eso viene a corroborar lo que ya les ha hablado desde años atrás de que todo la mayoría de los fabricantes compran o manufacturan su producto en en china por la porque es más económico y solamente lo traen aquí para imprimirle su marca entonces viene a ser lo mismo el mismo producto diferente envase eso es todo lo que varía espero que les sirva esta reseña me gustaría ver los sólidos los que tienen los básicos blanco rojo negro azul para poder hacer dibujos como tal pero siento yo que no los compraría porque ya tengo ya tengo me encanta por ejemplo born pretty me encanta los premium de rosalind me encantan entonces creo yo que no no me arriesgaría vaya me gustaron estos los puedes encontrar con claudia galo en la tienda de decor list si estás interesado esto y muchos productos más que ya saben que ella hace envíos internacionales y que están con precios muy accesibles aparte que ella maneja menudeo mayoreo tiene muchísimas marcas todas las que tú conozcas las maneja ella y pues te hace envíos a todo el mundo así que bueno ya saben los detalles de contacto los encuentran en la cajita de descripción y mientras tanto si te gustó este vídeo pues no dejes de comentarlo que te pareció si tú ya los tienes y tú ya los trabajas que opinas de ellos y si no pues dime déjame saber si los comprarías para la función que es un painting gel o si lo harías como yo para los platino miren saben como para qué para dar textura para poner foil como un tipo painting gel con textura eso como que eso me me late bueno gracias por acompañarme en un vídeo más chicos ya saben como siempre les deseo todo lo mejor bendiciones éxito los quiero muchísimo y los voy a estar esperando la próxima vez bye 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 bye